Oh, Nathan grabaría tema con toquicha. ¿Cómo? Esas son de las cosas que vienen. Underbuck se desahoga en sus historias. ¿Y qué es lo que fue que le dio al Kimbeo? Ricky Webber, sí, ese mismo. Anuncia un junte explosivo. Esperemos que no explote. Defra, Rappacortes y Volandia traen un contenido espectacular. Esto y mucho más en Cronistas al Día. Bienvenidos a Cronistas al Día. Las noticias de Cronistas del Rapp. Para mantenerte al día con las informaciones de tus artistas preferidos. Con ustedes, D4. Inmediatamente con las noticias. Ricky Webber anuncia que viene una bomba de canción con dos exponentes urbanos. Uno secular y el otro cristiano. Y dice que son unos artistas increíbles. ¿Y quién será mi gente con el que viene Ricky Webber? ¿Con una canción que va a ser el final? Déjenmelo ahí en los comentarios. ¿Quién usted cree que será? Porque hasta yo quiero saber. Estoy pensando, pero no me llega a nadie. Underbuck ha estado generando muchas noticias últimamente. En una historia colgada en su cuenta de Instagram digo lo siguiente. Quien me conoce sabe que nunca me ha interesado pertenecer al monopolio de premiaciones, conciertos o demás actividades cristianas, infectadas de clasismo y monotonía hipócrita que hay en este ambiente. Si hay que adoptar para que me inviten o ser disque complaciente o ese tipo de cristiano ortodoxo con pila de pecados ocultos, déjenme haciendo mi rap y mis cosas fuera de su esfera. Hace rato que No More Tears y yo nos escapamos del sistema que imperen los medios y confradías cristianas. Yo soy tolerante y amo a todo el mundo, pero Dios nos usa también y tenemos nuestra propia visión, nuestros líderes y pastores también. Y el que me conoce sabe que soy controvertido a la hora de hablar y decir lo que es. Todos le servimos a Dios. No cojo esa de nadie. Bye. Bueno. ¿Y en qué habrá pasado, señores, que Underbuck se está desahogando? Está soltando unos rafagazos. ¿Qué le están exigiendo a Underbuck para que vaya a los eventos cristianos? Bueno, yo se lo dejo eso a usted ahí. ¿Qué será? Bueno. En otro orden, Natán el profeta, en una entrevista cedida al programa Finanzas con Humor, le preguntaron lo siguiente. ¿Qué si grabaría con Tokicha? Inmediatamente, Natán dijo que sí, que no tendría ningún problema, siempre y cuando la canción que se haga sea para llevar un mensaje de ambas partes. Además, dijo que lo contactaron para grabar con ella. Lo único es que no han establecido cuál va a ser el estilo de canción, cuál va a ser el mensaje para hacer la canción, pero que ya le hicieron la propuesta. Así que no se sorprendan si en cualquier rato veamos una canción de Tokicha y Natán. ¿Qué le parece? Déjame saber ahí en los comentarios. Y hablando de giras, Ismael Telford anuncia su tour Regreso a Casa en Panamá y Colombia. Así que la gente de Panamá y de Colombia, prepárense para que disfruten de este tour de Ismael Telford. Tifón, queremos escuchar más música. Oye, pero es que esta gente no se sacian, pero escuchen un tema, consúmanlo. Pero ustedes quieren música, aquí van los lanzamientos de la semana. Defra, Rapacortes u Holandia presentan su EP From Chile. Señores, ese EP está duro. Vaya y escúchelo. Ya yo lo escuché. Mire, está exquisito. Brian Boss y Borrero presentan Dior. Sí, Dior. ¿Será de la marca que están hablando en esa canción? Usted me deja saber en los comentarios que yo quiero saber. Pauneto presenta Te Prometí. Filip lanza su nuevo sencillo 72 horas. Y durará 72 horas eso. Porque si no, un tema largo. ¿Qué será? Natán el Profeta presenta su nuevo sencillo Amor Encubierto. Señor, pero un video ese, pero un tema. Arranque, arranque, arranque para los canales de Natán a ver y a escuchar esta canción. Harold Velázquez lanza Por Mi PR. Así que la gente de PR lo escuchó. Arranque para allá. Genesis presenta su nuevo sencillo Marcas. ¿Ya lo escuchaste? Ve y escúchalo. Omi Alca junto a Nico M presenta Lo Primero. Hasta aquí fue Cronistas al Día. Recuerda suscribirte, darle like y dejar tu comentario sobre lo que hemos hablado en las noticias de esta semana. Bye.